Hey, loco, 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 loco Ojitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece En su vida te parece Arradiante el sol que amanece Pero no hay mentira en la noche Oscuridad llena de broche Ojitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Mienten mis ojos, mira, mira que bonito Y mi corazón se hace pedacito Mienten mis ojos, mira, mira que bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Cumbia Pero tu mentira en la noche Oscuridad llena de broche Ojitos mentirosos no me miren Tu mirada tierna me enloquece Mienten mis ojos, mira, mira que bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mienten mis ojos, mira, mira que bonito Y mi corazón se hace pedacito 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 Gracias.